Hola amigos, la carta que he escrito este jueves en el periódico El Universal, en mi columna, las cartas de Alasraqui, se la dirigí a Fernández Noroña y a Pedro Salmerón. A ver qué les parece. El título de la carta dice, carta dirigida a Noroña y Salmerón, y entre paréntesis, son unas basuras. Basuras. Les platico, hace ya muchos años, cuando tomé el curso del AD2 en el IPADE, un instituto, por cierto, muy fifí, el fundador de este gran instituto, el inolvidable Carlos Llano, me dijo en una clase lo siguiente, mira Tocayo, la mejor mezcla que tu empresa puede tener es que tus colaboradores tengan una gran aptitud y una gran actitud. La segunda mejor es que tus colaboradores tengan una gran actitud y una regular aptitud. Y la peor mezcla que te pudre todo el frutero, es que tus colaboradores tengan una gran aptitud y pésima actitud. Y cuando de broma le comenté, y si no tienen ni actitud ni aptitud, simplemente me contestó, tíralos a la basura y no los contrates. Es obvio que ya se imaginan en dónde están colocados después de sus declaraciones la semana pasada en relación al asesinato del gran empresario y ser humano, don Eugenio Garzazada. Y para que mis lectores que no estén enterados de sus estupideces, reproduciré textualmente las declaraciones de una de las dos basuras, el señor Salmerón. Dice lo siguiente, sus dos escoltas aceptaron el riesgo de modo que cuando un comando de valientes jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre intentó raptarlo, se desató una balacera en la que perdieron la vida don Eugenio y sus dos escoltas, Bernardo Chapa y Modesto Hernández, y dos de los guerrilleros. Hasta aquí tu estúpida declaración. Y a pesar de tu disculpa hipócrita, el daño ya estaba hecho. Y aunque renunciaste, pero no renunciaste, el presidente te mandó al carajo para no meterse en problemas con un sector de la sociedad. Eso sí, aceptó tu renuncia echándote porras como un gran historiador. Lo cual también lo dudo que lo eres, porque si te comparo con Enrique Krause o Francisco Martín Moreno, que son verdaderos historiadores, no vales ni un solo centavo. Y qué decir de Noroña, la otra basura. Como mascota tuya, se sube al ring para avalar las idioteces que dijiste. Es normal. Él es una persona que se experta en ofender, insultar a la gente normal y educada que trabaja y ayuda a que México sea mejor a pesar de Morena. Bueno, ustedes dos son tan tontos que no están enterados que mientras ustedes duran nada más en el poder seis años, nosotros, los empresarios, somos generadores de empleos y bienestar para las familias mexicanas durante décadas. ¿Escucharon bien? Décadas. O sea, ustedes son políticos que no generan y nosotros, empresarios, que sí generamos y arriesgamos. ¿Ven la gran diferencia que hay entre ustedes y nosotros? Y como son una bola de ignorantes, permítanme recordarles quién fue don Eugenio Garzazada. Don Eugenio fue un ser humano muy especial. Don Eugenio fue de esas personas que se cuentan en la historia con los cinco dedos de una mano. Don Eugenio se adelantó al Infonavit. Así es, él fue la persona que inició con la construcción de casas, habitaciones para todos sus empleados. Don Eugenio siempre tuvo claro que el beneficio del empleo era para el bienestar de las familias de sus colaboradores. Don Eugenio, sin duda alguna, fue un gran, gran empresario. Se preocupó por mejorar la educación y fundó el Instituto Tecnológico de México, mejor conocido por el TEC. Una de las mejores universidades, sin duda, de América Latina. En pocas palabras, un señor fuera de serie. Y si lo comparo con ustedes, bueno, ¿qué les puedo decir? No llegan ni al tamaño de hormigas. Basuras asquerosas. Al legado de don Eugenio, yo le llamo valentía. Y a sus jóvenes asesinos, los llamo cobardes. Y les explico por qué. Sus jóvenes cobardes se enfrentaron, que eran cinco, se enfrentaron con fusil y metralletas en mano contra tres personas con pistola. Uno de esos tres era don Eugenio. Un hombre muy, muy valiente de 84 años. Así que yo les recomendaría que regresen a la escuela y aprendan la diferencia entre estos dos adjetivos. Y para terminar, como empresario, me siento muy ofendido con todos ustedes. Muy ofendido porque políticos de quinta como ustedes decidan al futuro inmediato de mi país. Y como mexicano, sin embargo, me siento muy, pero muy optimista porque espero que dentro de dos y cinco años se vayan al carajo. Y ahora la postdata a la carta de la señora Sheinbaum. Señora Sheinbaum, semana 21 y sigue sin haber noticias del asesinato de mi colaboradora Eli Gutiérrez. Cuatro semanas de estar viendo la porquería de publicidad con el tema de su asqueroso informe. Cuatro semanas de ver su imagen en las escaleras y en todos los pasillos del metro, en los parabuses y en los periódicos con textos mentirosos y populistas. Pero eso sí, con su fotografía en medio de sus panfletos tamaño king size. No tiene vergüenza. Y además, ya han pasado 17 semanas y 17 llamadas en las que Ricardo Rocha la ha buscado y usted se hace la sonámbula al igual que el asesinato de Eli. Y simplemente no le contesta. Señora Sheinbaum, ¿acaso no se ha dado cuenta que en el tema del canal del Congreso que dirige el talentoso Ricardo Rocha hay tres delitos tipificados? Asociación delictuosa, falsificación de firma y por último, usurpación de funciones. Obviamente que ya se dio cuenta. Por supuesto que se dio. Y obviamente que al igual que Eli, a usted el problema de Ricardo Rocha le vale madres. Amigos, esta es la carta de este jueves. Por favor, replíquenla con sus conocidos y amigos. Vamos a seguir luchando y escribiendo estas cartas en el Universal. Y mientras más me ayuden a replicarla, nos va a ir mejor. Feliz fin de semana. La pasen muy bien. Nos vemos próximo jueves. Dios mediante.